Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción, no por moda, porque en los últimos tiempos los conservadores volvieron feministas, claro, pura hipocresía, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía. ¡Gracias!